Tengo una baraca Con cuarenta cartas Te ayuda a librarme De cualquier traición Traiciones que dejan Algunas sin gratas Que son para el hombre De mal corazón Es el rey de copa En carta primera Anuncia parranda Con algún amor Esa sota de oro es Una traicionera Que vende sus besos Sin ver con dicido Ya sé que me dicen El enamorado De allá en el rancho Donde yo nací Porque yo soy hombre No soy un dejado Me buscan las hembras Palabras que sí No cargo secretos De la magia negra Mis huesos de muerto Para enamorar Una buena suerte Es la que me cargo Que nadie en el mundo Me la de igualar Me la de igualar Ahí le va muchacho En mi despedida Un grito ranchero Palabra de honor No se les olvide Que todo en la vida Tiene su movida Sea buen movedor ¡Adiós!